A esta columna le podríamos poner un título fuera de lo común. ¿Cuántos Adrián Paenza necesitamos? Porque si me permitís una licencia, Hugo, periodística, que dice las reglas que no conviene hablar en primera persona, en periodismo, ni ser autorreferencial, me gustaría empezar con una anécdota propia. Yo desde chico yo quise ser periodista, y a tal punto que en sexto grado dirigía un periódico escolar, en el Instituto Bernasconi, pero mi acercamiento con la economía fue totalmente fortuito. Vos conocés la historia y no tenemos tiempo de contarlo, pero algún día lo repito, lo puedo contar. Y yo durante toda mi escuela secundaria odiaba las matemáticas, pero jamás me las llevé a examen, porque tenía miedo de que si me llevaba a examen no aprobaba nunca al secundario. Yo lo digo así, de una. ¿Y por qué lo odiaba? Porque me costaba horrores entender los planteos. Creo que de todos los cinco años de secundaria, en el normal Mariano Acosta, tuve, que vos creo que lo tuviste también, un solo profesor que me hizo gustar de la matemática y entender por qué. Se llamaba Nicolás Cardielo. Después era una tortura y, como tal, la probé. Pero cuando uno mira en perspectiva, y salimos así del micromundo individual, que vos hablabas recién que en las pruebas a aprender, en los últimos años de la secundaria, el nivel, por debajo del nivel básico, hay cuatro de cada diez chicos, pero si le agregamos el tramito siguiente, el básico, o sea, ahí, no satisfactorio, alguien que domine la materia, ya te vas a casi siete. O sea, siete de cada diez. Están peor que yo, porque yo al menos trataba de entenderlo y aprobar, pero hay chicos que no aprueban. Y calculo que, aunque no figuran las pruebas a aprender, tiene que ver bastante con la deserción. Chicos que no la encuentran a la vuelta y se van de la secundaria, con lo cual se complican más su futuro. Pero esto ya hay que mirarlo como un problema estructural. La falta de comprensión de matemáticas hace que el uso de la lógica sea inferior y la elección de las llamadas carreras duras, las carreras científicas, ingeniería, computación, arquitectura, donde el país tiene déficit, por lo menos tanto en arquitectos, pero también en múltiples disciplinas que no sean sociales. Ahí tenemos un déficit, especialmente de ingeniero, que conspira contra el futuro del país. Y me parece que más allá de que las pruebas son un avance en el sentido de que sabemos dónde estamos parados, el problema, ahí tenemos el diagnóstico, habría que ver cuál es el tratamiento. Y me parece que hay que valorizar de otra manera la enseñanza de matemáticas y estas ciencias en la escuela. O sea, que el profesor de matemáticas sea mucho más competente y gane más que el resto porque tenemos un problema para resolver. Puesto así parece muy fácil, hay que hacer que los chicos les gusten, lo que entienden. Yo había visto un par de días antes un estudio del CIPEC que dicen que los chicos en la secundaria se aburren porque no les interesa lo que se les enseña. Hay que ponerlo en términos del siglo XXI, ¿no? Decir, no, porque en mi época era del siglo XX y con programas de estudio del siglo XIX que todavía están en vigentes. Entonces, me parece que ahí la Argentina no necesita gradualismo, necesita una verdadera revolución educativa. Es decir, hasta acá la cosa vino así, de acá para adelante tenemos que cambiarla. Pero para eso se necesita un consenso político enorme y que entre otros capítulos va a tener que incluir la modificación del estatuto del docente que es del año 69, o sea, está próximo a cumplir 50 años, es para otro mundo, para otro país. Y así como hablábamos hace un ratito, incluso con algunos reparos sobre el cambio del código de planeamiento urbano que ya tienen 40 años y la verdad que el mundo también es distinto, la construcción, la tecnología, hay que adaptarse, hay que mirar para adelante para que un país progrese y no añorar un futuro que es un pasado, perdón, que es cada vez más difícil de repetir. Gracias. Gracias.